Siete días y siete noches 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 Siete días y siete Siete días y siete noches 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 Tu eres mi amigo del alma, mi amor te la pido Y todo tan bien con nada, está siempre contigo Aunque eres un hombre, aún tiene alma delirio Aquel que me da solita, su respeto y cariño Recuérdame junto a pasar un muy duro momento Y juro también tan fuerte que fuera con viento Que tú por los ojos una casa de puerta abierta Y tú eres realmente naciendo en hora incierta No necesito ni de ti, como eso me pedí Pero es bueno si sentí, que no tengo un gran amigo No necesito ni de ti, como eso me pedí Pero es bueno si sentí, que eres tú mi gran amigo No necesito ni de ti, como eso me pedí que aquel que apagaba de fuerza y de fe que me ha dado era la certeza que siempre lo viste a mi lado fuera mi amigo del alma estaba acordada a un fallado sometido a nada ni de nada que dice verdad el alcalde con base abierta tu bebé en la mente la cielo y no la hiciera no me quiso ni de mí como eso que te digo me recuerdas y sentí que yo tengo un gran amigo no me quiso ni de mí como eso que te digo me recuerdas y sentí que eres tu mi gran amigo no me quiso ni de mí como eso que te digo me recuerdas y sentí que yo tengo un gran amigo no me quiso ni de mí como eso que te digo me recuerdas y sentí que eres tu mi gran amigo no me quiso ni de mí como eso que te digo Me recuerdas y sentí que tú eres tu gran amigo No te piso ni de mí, no te piso de perdido Me recuerdas y sentí que eres tú mi gran amigo Encantado de estar con todos ustedes en esta feria de día Esperando que pasen un ratito ameno con nuestra música Y vamos a hacer posible que esta feria comience con mucha alegría Eso es lo que necesitamos, alegría y pasarlo bien Buenas tardes, bienvenidos a Torre Perofil Gracias a todos y a todas Venga, zapala, zapala, venga Baila conmigo chiquita, la primera sevillana La primera sevillana, baila conmigo chiquita, la primera sevillana Baila conmigo chiquita, la primera sevillana La primera sevillana que quiero tener muy cerca Esa carita gitana Que quiero tener muy cerca esa carita gitana Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Que con una sevillana yo me quiero jamelar Ahora ya quiero asegurar Así se baila Cuando empiece la segunda Voy a acariciar tu pelo Voy a acariciar tu pelo Cuando empiece la segunda Voy a acariciar tu pelo Cuando empiece la segunda Voy a acariciar tu pelo Voy a acariciar tu pelo Con mi mano en tu cintura, parece que toco el cielo Con mi mano en tu cintura, parece que toco el cielo Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Que con esta seriana yo me quiero jamela A la libertad Regálame una sonrisa, ya sonpadela tercera Ya compadela tercera, regálame una sonrisa Ya compadela tercera, regálame una sonrisa Ya compadela tercera, canso de tu taboneo Una mirada hechisera, canso de tu taboneo con una mirada incisera, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, que con esta semilla da lo que quiero saberla, ahora si se baila, ahora si se baila, vamos a bailar, 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 vamos a bailar En un coche de caballo, mi hijita, nabaló toro En un coche de caballo, mi hijita, nabaló toro, mi hijita, nabaló toro Lleva mantilla de blonda y el sol reluce en sus ojos Le cuelgan de la peineta, madroño de terciopelo, madroño de terciopelo Para que sirva de musa y al arte de los toleros Qué bonita está la feria, caballos por la mañana, caballos por la mañana Las copas del mediodía, los bailes de mi gitana Con farolillo de seda tengo adorna mi caseta Con farolillo de seda tengo adorna mi caseta Con batones de manila y mantillas con peineta Castañuelas y sombreros, guitarras y panderetas Guitarras y panderetas De claves de patumperos se llenan las macetas Qué bonita está la feria, caballos por la mañana, caballos por la mañana La copa del mediodía, los bailes de mi gitana La copa del mediodía, los bailes de mi gitana ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 que pueda coger aire, los pobres que están cansados. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!